Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, celebrando el Día Internacional de la Mujer, vamos a presentar un especial en el que vamos a discutir temas de salud en general para las mujeres. ¿Por qué es importante este tema? Digo, no tengo que explicar demasiado, pero en general el hecho de que necesitemos un Día Internacional de la Mujer implica que hay serias diferencias o desigualdades entre ambos géneros. Y uno de los mayores o uno de los que tiene más que ver con mi área es la falta de derecho que tienen muchas mujeres al acceso a los servicios de salud y especialmente a la información y al conocimiento acerca de cómo cuidar su propia salud. Es por esto que el día de hoy dedico este video a todas las mujeres y les pido que compartan esta información con alguien que creen que necesite saber esto. Para este video entonces voy a mencionar algunos de los aspectos especiales que tiene la salud de la mujer. No me voy a meter completamente, de hecho hay toda una especialidad médica que se dedica a este tema o esta área de la medicina y de la salud, pero voy a mencionar solo las características más sobresalientes y más diferentes. Y pongo en la portada la foto de la famosa actriz Emma Watson, que interpreta a Hermione en las películas de Harry Potter, es más famosa por eso. Sin embargo, la pongo debido a que está participando en este momento en una organización no gubernamental llamada HeForShe, que es auspiciada por la ONU, que está en busca de la equidad de género en todo el mundo. Y les mencionaré un poquito más al final de la presentación. A las diferencias de género ya vimos cuáles son las bases biológicas, evidentemente empieza con la diferencia de un solo cromosoma. Los hombres tendrían solamente la mitad, que es el cromosoma Y, las mujeres tienen dos cromosomas X. Y al tener dos cromosomas X, eso implica que la mujer más adelante tiene diferencias anatómicas y tiene diferencias hormonales. Y estas diferencias anatómicas y hormonales van a llevar también a diferencias culturales. Entonces, estas diferencias culturales es lo que marca de manera muy importante la vida de una gran cantidad de mujeres. Las diferencias anatómicas, hormonales y cromosómicas no pueden ser modificadas. Sin embargo, es la cultura la que tenemos que modificar para disminuir esta desigualdad que existe con las mujeres. Estas diferencias que ya hemos hablado, generan diferencias en la salud. De nuevo, no es solamente una cuestión biológica, sino también una cuestión cultural, que es sobre la que podemos trabajar. ¿Qué diferencias vamos a tener entre las mujeres y los hombres? Primero que nada, las mujeres viven más tiempo. Entonces, el ejemplo más claro de esto es la señora Misao Okawa. Y esta señora es la mujer y el ser humano más grande o más viejo del mundo. Ella está celebrando este año los 116 años y todavía vive, viven ya en un asilo, pero todavía celebra con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y de hecho con el alcalde de su ciudad, su cumpleaños, siendo la mujer más longeva del mundo. Las mujeres además van a presentar riesgos especiales en la salud que evidentemente los hombres no presentan. Entre estos riesgos están, por ejemplo, todos los trastornos asociados al embarazo, con todos los riesgos que conlleva, riesgo de hemorragias, de sepsis, etcétera, que vamos a mencionar más adelante. Pero no solamente es por el hecho de que ellas pueden embarazarse y los hombres no. Presentan desgraciadamente también un riesgo mayor, por ejemplo, a sufrir violencia y específicamente violencia sexual. De hecho, las niñas tienen el doble de riesgo que los niños de presentar agresiones sexuales. Además, las mujeres están rodeadas en cuanto al ambiente de la salud de mitos que son muy lesivos para ellas. El clásico de estos es el hecho de que se dice que las mujeres no presentan infartos, que los infartos son una enfermedad de los hombres. De hecho, al estar buscando imágenes para mostrarles un infarto, todas eran de hombres tomándose el pecho y, por lo tanto, teniendo un infarto. En ninguno salía una mujer. Cuando, como vamos a ver más adelante, los infartos son la principal causa de muerte en la población femenina en general. Pero este hecho es normalmente ignorado por las pacientes, las mujeres, y por los médicos también en muchas regiones. Ahora, de los cero a los nueve años, vamos a empezar en estas edades, no hay gran diferencia entre la salud de los hombres y de las mujeres. Al no haber tantos cambios biológicos, al no haber tantas diferencias en cuanto a hormonas, etc. De hecho, padecen las mismas patologías y mueren por las mismas causas. Siendo la número uno, los nacimientos prematuros, las asfixias perinatales por una mala atención obstétrica o, a veces, por simples complicaciones del trabajo de parto o de las cesáreas. Una de las principales causas de muerte, que ya mencionamos, es las infecciones, específicamente la neumonía, aunque también hay de otros tipos. Y la deshidratación y la desnutrición, que son estas metástasis del cáncer llamado pobreza que tenemos en la actualidad en el mundo, no solo en nuestros países de Latinoamérica. A partir de los 10 a los 59 años, aquí es donde empiezan a haber estas diferencias clásicas y muy importantes entre la biología de hombres y mujeres, que han llevado también a que se hagan más grandes las diferencias culturales entre hombres y mujeres. A pesar de que nosotros tenemos mujeres en cualquier ámbito de la vida, desde mujeres que son artistas, hasta mujeres que son científicas, como la famosa Marie Curie, la única ganadora de dos tipos de premio Nobel diferentes en el mundo. Tenemos comunicadoras, tenemos políticas, que no veo aquí, tenemos figuras religiosas, etc. De manera consistente, las mujeres han sido víctimas de una cultura que las oprime y que no les permite alcanzar su máximo potencial. Y esta cultura no es solo generada por los hombres, sino que es algo de hombres y de mujeres. Ambas partes han fomentado y han propiciado esta inequidad de género que mantenemos hasta nuestra época, y es en ambos, en hombres y en mujeres, que nosotros debemos generar estos cambios. Ahora, hablando de salud en específico, ¿qué diferencias encontramos entre las mujeres y los hombres? En cuanto, primero que nada, enfermedades mentales, encontramos que la autolesión se encuentra entre las principales causas de muerte en las mujeres, principalmente en mujeres jóvenes, y ahorita vamos a mencionar un poco más acerca de este tema. La esquizofrenia también es más común, especialmente de los 15 a los 19 años, cuando en los hombres se presenta a otras edades, y es una esquizofrenia con características clínicas diferentes. Hay un aumento en el consumo de sustancias, también entre los 15 y los 19 años, en alcohol y en tabaco. De hecho, en un estudio realizado por la OMS, en una encuesta se veía que casi el 30% de las niñas entre 10 y 15 años reportaban ya haber consumido tabaco y haber consumido alcohol. Y a diferencia de los hombres, que ya se alcanzó un pico, o más bien una meseta, las mujeres en este momento están teniendo un aumento en la incidencia del consumo de alcohol y de tabaco, que las lleva a tener un mayor riesgo de ciertas patologías que antes eran características de los hombres. Por ejemplo, los accidentes automovilísticos ya son una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes, y el consumo de tabaco con sus enfermedades asociadas, que son el EPOC, el cáncer de pulmón, los infartos, etc., también ya son de las principales causas de muerte en las mujeres. Y esto que ya lo mencioné. Y de todas las enfermedades mentales que se van a presentar, la depresión es la que hay un mayor riesgo y hay una mayor diferencia entre hombres y mujeres. También pasa con las enfermedades relacionadas a la ansiedad. Por ejemplo, la anorexia nervosa, todos estos trastornos de la alimentación, también son más comunes en las mujeres. Sin embargo, me voy a enfocar en la depresión, debido a que estadísticamente es más importante en cuanto a las vidas que toma y el costo que genera en el mundo. La depresión es más común en mujeres que en hombres, casi el doble. O sea, casi el doble de mujeres presentan depresión comparado con los hombres. Y a pesar de que es el doble en mujeres solamente la depresión, es 20 veces más común que una mujer intente suicidarse a que un hombre intente suicidarse. Estas mujeres muchas veces sobreviven, pero vuelven a intentar suicidarse en algún punto. Y la depresión es la principal causa de discapacidad en todas las poblaciones, en la población femenina, o sea, en toda la región mundial, en todo el mundo, es la principal causa de discapacidad. Además de la depresión, que es, digamos, normal o basal, tenemos un 20% de mujeres que van a presentar depresión postparto. Y esto va a ser un problema especialmente difícil, debido a que en la población, en general, en la población médica, no es un problema que sea tan reconocido y en general pasa sin tratamiento. O sea, muchas mujeres que presentan este mal no van a recibir tratamiento y no van a recibir ayuda por parte del personal de la salud. Además, en otro ámbito, en la salud sexual, tenemos grandes problemas en cuanto a la salud sexual de la mujer, especialmente en dos áreas principales. Una va a ser el área del embarazo. Hay en el mundo 287 mil muertes asociadas al embarazo y de estas, el 99% son en países en vías de desarrollo. O sea, América Latina, África Subsahariana y partes de Asia. De manera que la gran mayoría de estas muertes se asocian a problemas en el sistema de salud y en el acceso de estas mujeres al sistema de salud. Va a haber también 15 millones de embarazos al año entre mujeres de 15 y 19 años. La gran mayoría, embarazos no planeados. Estos embarazos, al no ser planeados y al ser en mujeres que son demasiado jóvenes, van a ser embarazos de alto riesgo con alta incidencia de abortos ilegales. Estos abortos ilegales y embarazos de alto riesgo se van a asociar a una muerte materna muy alta. Vamos a tener un riesgo muy elevado de tener hemorragias, de tener sepsis, de tener preclampsias, entre otros trastornos que llevan a la mujer a morir, a la mujer a tener complicaciones muy severas y también al bebé muchas veces a morir. Además, cuando se trata de generar una estrategia social, o sea, en toda una región, para controlar estas muertes, o sea, que las mujeres no se embaracen entre estas edades, los 15 y los 19 años, es especialmente difícil debido a que muchas de estas regiones son regiones marginadas. Hay poco acceso a estos servicios de salud y hay poco acceso a la prevención del embarazo. Una de cuatro mujeres en estas regiones no tienen acceso a ningún tipo de anticonceptivo y más de la mitad de estas mujeres no tienen la información o el acceso a la información adecuada para el uso de los anticonceptivos. No solo eso, además, las mujeres que sí tienen acceso y sí tienen información por cuestiones culturales de abuso de parte de las parejas o incluso de la comunidad no pueden utilizar estos métodos anticonceptivos debido al riesgo que sufren de tener violencia. Y muchas veces pensamos en el embarazo adolescente como esta cara, o sea, una niña que se llegó a embarazar. Sin embargo, es especialmente problemático y es una tragedia aún más grave en las poblaciones marginadas que son tan comunes en América Latina, en México y en otros países tercermundistas. El gran problema con estas personas es que no solamente se embarazan siendo muy jóvenes, sino que al no poder controlar su natalidad, y muchas veces ni siquiera su sexualidad porque ellas tienen la obligación de responder sexualmente a sus maridos, que son más grandes, que muchas veces ellos pueden acostarse con otras personas y tener relaciones sexuales con otras mujeres. Ellas no pueden controlar su sexualidad y van sumiéndose en la pobreza porque no pueden mantener a sus hijos, no pueden mantener a los hijos que tienen de manera sana, entonces se enferman, no tienen acceso a mejor educación o a un desarrollo normal y se crea un círculo vicioso en el que la pobreza se autoperpetúa. Además del riesgo importante que hay por los embarazos, también tenemos un riesgo muy elevado de infecciones. Aquí les muestro una imagen de, bueno, una representación gráfica de un virus de VIH. Se calcula que en el mundo 492 mil mujeres se infectan cada año por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y como todos sabemos, las mujeres tienen dos veces más riesgo de infectarse que los hombres. Esto en parte debido a cuestiones biológicas, biológicamente es más fácil al virus entrar en el cuerpo de la mujer, pero especialmente es por diferencias culturales. Y esto hace que el VIH sea la principal causa de muerte entre los 15 y los 44 años, especialmente en ciertos grupos socioeconómicos. Además de los factores biológicos que ya estaba mencionando, la falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a la información, la inequidad en las relaciones que permiten el abuso sexual o que la mujer no pueda acudir a un médico para una consulta, hacen que sea aún más riesgoso para este grupo de la población infectarse de este virus, tener las complicaciones asociadas y tener co-infecciones, especialmente por la tuberculosis, aunque también por otras cuestiones. Haciendo que las mujeres que padecen de VIH tengan una alta mortalidad asociada al virus del VIH y al SIDA, que es la infección ya sin control, pero también van a tener un riesgo muy elevado de presentar tuberculosis que las puede llevar a la muerte. Y esto es especialmente trágico, debido a que si la mujer recibiera atención médica antes de las 72 horas de que tuvo el contacto sexual y el riesgo de infección por VIH, se le pueden administrar medicamentos que pueden prácticamente quitar el riesgo de que ella se contagie o la infección, digamos, ya se perpetúe. Si se le administra sidobudina o algún otro de los antirretrovirales, puede prevenirse esta infección incluso cuando hubo abuso sexual o se tuvo sexo sin protección. Entre las demás infecciones, u otra infección muy importante que contraen las mujeres después de tener relaciones sexuales, es el virus del papiloma humano, que aquí les muestro una pequeña imagen. Esta es la principal infección, de hecho es el agente más infeccioso que se puede transmitir de vía sexual y genera el cáncer cervicouterino, que es el segundo más frecuente en el mundo, en mujeres. El 90% de las muertes que va a generar esta infección debido al cáncer es también en países en vías de desarrollo debido a que de nuevo vemos que la falta de acceso a estos servicios de salud y a los métodos anticonceptivos, especialmente los métodos de barrera, o sea, el condón masculino y femenino que son los que previenen las infecciones, no se tiene acceso a ellos o se tiene un menor acceso en los países en vías de desarrollo. Y la mayor tragedia que encontramos en esta infección es que el virus del papiloma humano tarda mucho en generar el cáncer cervicouterino y una vez que nosotros ya tenemos el cáncer cervicouterino, tarda mucho en propagarse de un órgano a otro, generando ya metástasis o una elevada mortalidad. De manera que si una mujer fallece por el virus y por el cáncer cervicouterino, lo más probable es que esa mujer no se revisó de una manera adecuada en mucho, mucho tiempo, años. Y al no haberse revisado, es culpa del sistema de salud y es culpa de la comunidad, al igual que de la pareja, de la mujer y del hombre, el hecho de no haber prevenido esta patología que es de lente evolución y por lo tanto hay una gran posibilidad de prevenirla. En el desarrollo también encontramos que las mujeres tienen ciertas desventajas. ¿Cuáles van a ser estas desventajas? Básicamente nutricionales en cuanto a su estado de salud. Encontramos que de las mujeres entre 15 y 19 años, más de un tercio van a presentar anemia. Esta anemia va a aumentar el riesgo de que si esa pequeña se embaraza, tenga sepsis, tenga hemorragia y fallezca durante el parto o su bebé tenga un peso bajo al nacer, también fomentando más enfermedades en el bebé. Esta misma anemia, sin contar el embarazo, o sea, en cualquier mujer, va a detener el crecimiento físico y el crecimiento mental y si se da en estas edades, esta disminución en el crecimiento va a ser permanente e irreversible. O sea, una mujer que tuvo anemia por alguna condición en estas edades no recupera la capacidad mental y la capacidad física que iba a tener originalmente, de manera que pierde gran parte de su potencial. Y el riesgo que va o las pacientes que van a estar en riesgo son las que tienen deficiencias nutricionales. De nuevo, vemos aquí la fea cara de la pobreza asomándose. El inicio del periodo menstrual y etapas de crecimiento rápido. Entonces, si tenemos una paciente que inicia su periodo, además está creciendo rápido y tiene deficiencias nutricionales, el riesgo es muy elevado de que presente esta anemia y de que el resto de su vida ya tenga una condicionante desfavorable. La violencia va a ser otro gran monstruo que ataca a las mujeres. Esta violencia puede ser física y puede ser sexual y es monstruosamente común. Se reporta, de acuerdo a datos de la OMS, que 35% de todas las mujeres en el mundo han sufrido violencia en algún momento. 30% de esta violencia ha sido por parte de la pareja que tienen en ese momento y ha sido física o sexual. Se manifiesta de ambas. Y de hecho, en el mundo, 38% de todos los homicidios que se perpetran en contra de una mujer son por la pareja. La pareja sentimental que tenía en ese momento va y mata a esa mujer por alguna razón. Esta violencia no solamente va a generar lo evidente, que son lesiones, sino que también aumenta el riesgo de padecer una gran cantidad de las otras patologías que estamos viendo. La depresión, trastornos de ansiedad, infecciones por VIH, por el abuso sexual, embarazos no deseados con todas las complicaciones hemorragias, hemorrágicas, sépticas y demás que puede haber, abortos, abuso de sustancias, principalmente de alcohol, pero también de tabaco y de otras más adictivas, lesiones, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, aquí les dejo la foto de una víctima de un ataque de ácido. O sea, su pareja por alguna razón consideró que ella no estaba haciendo lo correcto y le aventó ácido a la cara. De hecho, en un reporte de la Organización Mundial de la Salud, se reporta que, especialmente en las comunidades rurales, pero también en algunas comunidades urbanas, muchas, incluso mujeres, piensan que no está bien que una mujer le niegue el tener relaciones sexuales a su pareja y no está bien que una mujer desobedezca a su pareja masculina. De manera que esto es algo que está muy metido en la cultura en muchos de los lugares. Por último, vamos a revisar de manera breve cuáles son las principales causas de muerte en la población femenina en el mundo para desmitificar toda la información que existe, porque muchos nos dicen de las enfermedades que padecen los hombres y muchos nos dicen de ciertos cánceres que padecen las mujeres, que a pesar de que sí son muy importantes, no nos dicen de los grandes asesinos que tiene la población femenina. Y como ya les mencionaba, la principal causa de muerte en todo el mundo es el infarto al corazón. Aquí lo que estoy mostrando es por cada 100.000 personas que haya en un lugar, cuántos van a morir de ciertas enfermedades. La que más va a matar va a ser el infarto al corazón con 96 de cada 100.000 muriendo de esta causa. La segunda causa va a ser el infarto cerebral. 96 de cada 100.000 van a morir de esto. Después tenemos las infecciones de vías respiratorias bajas en las cuales incluyen la neumonía pero también la tuberculosis. Después es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está asociado primero al consumo de tabaco, especialmente en los estratos socioeconómicos medios y altos y en los bajos al hecho de cocinar con humo de leña. O sea, el hecho de que las mujeres cocinen dentro de su casa con leña o con hornos que no son tan eficientes, las expone a inhalar una gran cantidad de agentes tóxicos, especialmente para el pulmón y que desarrollen esta patología. Las enfermedades diarreicas son otra importante causa, también más característica del entorno socioeconómico bajo, la diabetes mellitus, la infección por VIH-Sida, la hipertensión, el nacimiento prematuro, o sea, cuando por alguna causa el bebé nace antes de que sea el término de las 40 semanas y todas las complicaciones asociadas a esto y por último el cáncer de mama. Este también ya lo vimos en alguno de los videos que hemos realizado y va a ser la principal causa de muerte por cáncer en toda la población femenina. Ahora, si dividimos las causas de muerte de acuerdo a ingresos, de acuerdo a estratos socioeconómicos, cambia un poco el panorama y esto es importante especialmente para nosotros en América Latina debido a que muchos de nuestros países hay una gran cantidad de comunidades de bajos ingresos, aunque también tenemos de altos ingresos. De verdad, que es un reto especialmente importante en esta región del mundo debido a que tenemos ambos espectros de estrato socioeconómico. Entonces, en el estrato socioeconómico bajo vamos a tener que la principal causa de muerte va a ser las infecciones de vías respiratorias, principalmente la neumonía. Vamos a ver que la segunda causa es esta infección por VIH-Sida, la tercera es las enfermedades diarreicas, pero la cuarta y la quinta vuelven a ser los infartos cerebrales y los infartos al corazón, de manera que siguen siendo una causa muy, muy importante de muerte en las mujeres, a pesar de que de manera cultural o de manera social se ignoran estas dos causas en general en la mujer y se dice que es una enfermedad de hombres. La sexta de nuevo es los partos pretérminos, la séptima es la malaria, aquí en Latinoamérica también es muy común el dengue, la desnutrición es la octava, la novena son las complicaciones maternas, ya lo dijimos, la hemorragia, la sepsis y las enfermedades hipertensivas del embarazo y por último la décima es la asfixia perinatal, de nuevo aquí hablando únicamente de mujeres. En el estrato medio vamos a encontrar que la principal causa de muerte es el infarto cerebral seguido del infarto al corazón, esto es en todas las edades, la tercera va a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pero noten como la gran mayoría más de tres veces más o sea si nosotros tomamos la tercera la primera y la segunda van a tener tres veces más de manera que la carga de salud que generan los infartos y el infarto al cerebro o sea el infarto al corazón y al cerebro va a ser muy superior a todas las demás causas de muerte que haya en estas mujeres. La tercera ya lo dijimos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cuarta es la diabetes la quinta es la neumonía sexta enfermedad hipertensiva del corazón la séptima son tumores cáncer de tráquea de bronquios de pulmón etcétera la octava es la infección por VIH sida la novena es el cáncer de estómago y la décima vuelve a ser el cáncer de mama y en las mujeres que son de altos ingresos o sea de un estatus socioeconómico alto de nuevo aparece la enfermedad isquémica al corazón o infarto al corazón es la principal causa de muerte seguido del infarto cerebral el tercero es la enfermedad de alzheimer que esta es única del estrato socioeconómico alto porque los otros estratos no alcanzan la edad suficiente para padecer alzheimer el cuarto es tumores en tráque en bronquios en pulmón quinta es las neumonías y la tuberculosis el sexto es el cáncer de mama que vuelve a aparecer de manera muy muy importante en el estrato socioeconómico alto el EPOC viene siendo la siguiente luego otros cánceres principalmente de colon de recto un poco de estómago la hipertensión es la novena y por último acabamos en la diabetes más adelante haré videos específicos para todas estas enfermedades aunque ya hice de algunos ojalá los puedan ver y aprendan un poco también de estos por último les dejo las referencias prácticamente toda la información la saqué de la página de la Organización Mundial de la Salud gran parte de la fact sheet número 334 y le recomiendo también que revisen las páginas de las principales o de algunas de las organizaciones grandes organizaciones no gubernamentales que se encargan de ver la equidad de género especialmente la que ya les mencioné de he4she.org vayan a la página y vean lo que ellos están haciendo hacen cosas muy interesantes si quieren algo más de casa más de América Latina les recomiendo checar el observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe que es una área más bien está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Desarrollo Económico de América Latina y también la Organización One.org que se dedica a combatir la pobreza extrema que ya vimos que es un coadyuvante de todas estas problemas de salud y de género que tenemos en el mundo y bueno esto fue todo por el video de hoy espero que les sirva mucho y ayuden a cambiar el mundo compartan esta información conmigo y conmigo Gracias.